Cuando éramos niños, el tiempo era eterno. Recuerdo haber tenido un montón de experiencias en tan solamente un día. Sin embargo, hoy que somos mayores, incluso los años se perciben como que pasan muy rápido. ¿Es que acaso el tiempo y el espacio han cambiado? La verdad es que no. Te lo cuento. En el nombre de la ciencia. Y bomba. Antes de comenzar, recuerda suscribirte en el nombre de la ciencia y dale a la campanita para no perderte de nada. Ahora sí, comencemos. Es extraño, pero podemos recordar cuando niños haber tenido un día de aventuras que recordamos como si se hubiese tratado de una semana completa. Hicimos mil cosas, mantuvimos interacciones con otros niños y algunos de esos días nos marcaron profundamente. Y todo en muy poco tiempo. Hoy, sin embargo, parece todo lo contrario. Vemos una foto de nosotros mismos en una fiesta que pensamos fue hace un año y nos sorprendemos tremendamente cuando nos dicen que fue hace tres años. ¿Por qué nos estamos saltando esos dos años entre medio? ¿Es que acaso el tiempo y el espacio están operando de una forma completamente distinta? El ingeniero mecánico Adrian Villan afirma tener la respuesta a este extraño fenómeno que nos afecta a todos y que, ojo, no se puede evitar. Las personas a menudo se asombran de lo mucho que recuerda a los días que parecían durar para siempre en su juventud. Y la verdad es que no es que sus experiencias fueran más profundas o significativas. Lo que ocurre es que estaban siendo procesadas de forma más rápida por sus cerebros. Los segundos e incluso los años que podemos contar con nuestra cabeza difieren mucho de nuestros relojes y de nuestros calendarios. Lo cierto es que nuestro cerebro es precisamente malo midiendo el tiempo. Haz ahora mismo la prueba. Mírala ahora en este momento e intenta calcular cuánto tiempo pasó hasta la próxima vez que te acuerdes que estabas haciendo este experimento. El tiempo que percibes no es el mismo que el tiempo percibido por otra persona. Esto ocurre porque la mente joven recibe más imágenes durante un día que la misma mente durante su vejez. La hipótesis de Villan se basa principalmente en la interpretación visual que nuestro cerebro tiene de la realidad. Las vías que procesan la información visual cuando somos pequeños comienzan siendo pequeñas también. Porque nuestro cerebro está en desarrollo. Esto hace que la información pase de forma directa a nuestro cerebro. Sin embargo, en la medida que nuestras neuronas maduran crean vías cada vez más largas hacia nuestro cerebro porque nos llenamos de prejuicios, juicios, información y conocimiento. Esto provoca que la información no pase de forma directa y la percepción del paso del tiempo sea diferente. Lo que en la práctica se traduce en que tenemos la sensación de que el tiempo fluye más rápido porque nuestra experiencia con la realidad deja de ser tan directa como la que tiene un bebé recién nacido, por ejemplo. En la vejez, el camino hacia el cerebro es aún más largo y el impulso eléctrico encuentra más resistencia en su recorrido. Los adultos mayores ven cada vez menos imágenes nuevas porque tienen menos que aprender del mundo que los rodea y su cerebro cuenta con muchos más atajos por lo que sienten que los días pasan más rápido y significan mucho menos. Esto es bastante impresionante de concientizar sobre todo si consideramos lo que ya ha demostrado el neurocientífico Anil Zed nuestra experiencia con la realidad no es nunca directa ni objetiva jamás podremos tener un conocimiento completamente objetivo de los momentos o del conocimiento porque deben pasar por nuestro cerebro una máquina tremendamente subjetiva La realidad se construye mucho más de adentro hacia afuera que de afuera hacia adentro y en la medida que pase el tiempo tu percepción del mismo va a ser completamente distinta Lamentablemente no existe una forma de escapar de esto solamente valorar cada minuto de vida y atesorarlo al máximo porque como agua entre los dedos el tiempo pasa y jamás se detiene al menos para nuestra experiencia espacio-temporal subjetiva Pero yo quiero saber tu opinión personal ¿Qué haces tú para aprovechar tu tiempo al máximo y no desperdiciar ni un segundo? Si todos damos nuestros tips quizás abajo en los comentarios vamos a tener un buen repositorio de cómo aprovechar el tiempo sería una buena idea Espero que estén muy bien y nosotros nos vemos este domingo en un nuevo Iván Benvivo nuestro espacio de debate y comunicación Chao ¿Quieres ver los videos antes de que se estrenen? ¿O ser parte del panel de discusión del Iván Benvivo? Conviértete en colaborador de la ciencia y recibe estos y más beneficios Abajo en la descripción te dejo el Patreon Todas las donaciones tienen premio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.